Los cortes de luz a nivel nacional durarán hasta seis horas. En Quito, la empresa eléctrica anunció el cronograma desde este lunes 7 al jueves 10 de octubre y se dividirá así. De 2 a 4 de la mañana y de 8 a 10 de la noche en Chimbacalle, Belisario Quevedo, Granda Centeno, Gualo, Andalucía, Cotocoyao, Ingabajo. De 5 de la mañana a 8 de la mañana y de 8 a 9 de la noche en Luluncoto, Chilibulo, Miraflores, La Floresta, Río Coca, Cristianía, Éplicachima, Conocoto y Tumbaco. De 12 de la noche a 3 de la mañana y de 7 a 8 de la noche en las subestaciones Olímpico, Barrio Nuevo, El Bosque, San Antonio, Alangasí, San Rafael, Iñakito, Santa Rosa, San Golquí, Pomazqui, El Quinche y Eugenio Espejo. De 3 a 5 de la mañana el corte de luz será en Luluncoto, Chilibulo, San Roque, Río Coca, Andalucía, Cotocoyao, Conocoto, Alangasí, Santa Rosa y El Inga Bajo. De 3 a 6 de la mañana y de 6 a 7 de la noche en La Carolina, Nueva Cumbayá, Mirador Alto, Los Bancos, Pérez Guerrero y El Obraje en Machachi. Estos horarios se repetirán todos los días desde lunes 7 al jueves 10 de octubre. La autoridad recalca que de mejorar las condiciones estos cortes podrían reducirse.